Se cancelan shows de Limp Bizkit en Wacken y Europa. El motivo de la cancelación de la banda es porque Fred Durr se encuentra en mal estado de salud, lo cual obligó a cancelar toda la gira de Limp Bizkit por Europa, por problemas de salud y el consejo dado por el médico de tomar un descanso inmediato de la gira. Limp Bizkit lamentablemente tendrá que posponer su gira por Reino Unido y Europa en 2022. Realmente nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fieles seguidores, promotores y personal de apoyo. Espere noticias, atentamente Fred y Limp Bizkit es el comunicado oficial de la banda. Junto a esta declaración, Durr presentó un video público en donde se disculpa sobre esta situación, pero en ningún momento da detalles sobre su salud. Esperemos desde este lado que el problema no sea tan grande y les deseamos una pronta recuperación. Para estas noticias y mucho más, visítanos en territoriorock.com.